¡Nos vemos! ¡Anda nueve! ¡El Bebi Rodríguez! Ahí está la presentación de cada uno de los peleadores. Muchas gracias, estimado Rey. Mi nombre es David Alegría X, así me encuentro en Facebook. Ahí están las indicaciones del referee. Y salen ambos peleadores. Primero sale poniendo distancia el peleador Bebi Rodríguez con la derecha. Ahora ambas guardias son contrarias. Busca el espacio. Poco a poco empieza a entrar el peleador de Zacatecas. Responde el peleador cancunense del Pantera. Intenta poco a poco ir midiendo al adversario. Estamos comenzando. Es en este cuadrilátero donde se... Es en este asalto donde poco a poco se empieza a estudiar el adversario. Poco a poco cómo entra, cómo sale la distancia, la pegada de los guantes. Poco a poco vemos cómo el peleador Bebi Rodríguez empieza a soltar ligeramente. Está calentando motores. El peleador Pantera cancunense también está midiendo. Está buscando la distancia. El golpe perfecto. Tal vez entra el derechazo del peleador Bebi Rodríguez. Lo consigue. Responde el peleador Pantera. De cerca. Mirada fija. El semblante pesado. Buscando una conexión que busque sobre la humanidad. El peleador Bebi Rodríguez que hasta el momento ha soltado más que el peleador Pantera cancunense. En el centro del cuadrilátero el peleador Bebi Rodríguez está adueñando con poder y autoridad. Poco a poco está haciendo retroceder al peleador Pantera blanco. Busca el peleador de Zacatecas. Entrar con todo en la primer... En el primer asalto de esta noche. De esta pelea preestelar. Alcanza a soltar una derecha. El peleador Mor... El peleador Pantera. Busca un óper. Pide un óper pero no lo consigue. Alcanza a soltar también lo que tiene el peleador Pantera. Vamos a ver cómo lleva la pelea. Cómo la administra el peleador Pantera. Castelomente es el que le está poniendo la pausa. Recibe castigo del peleador Bebi Rodríguez que entra con todo. Busca castigar las partes blandas. El peleador cancunense Pantera recibe la derecha del peleador Bebi Rodríguez. Que entra pleno y de lleno sobre la humanidad. El peleador Pantera busca el derechazo. Lo consigue también de la izquierda. Busca el peleador Pantera cancunense. Poco a poco infringir daño sobre la humanidad del peleador Bebi Rodríguez. El peleador Rodríguez entra con derecha y termina con izquierda. Cuidado que está haciendo una lectura corporal. El peleador Pantera poco a poco este precioso deporte también es de estrategia, de cabeza, de buscar cómo desarmar, cómo contraatacar. Y en una de esas puede conseguir el gane cualquiera de los dos. En el centro del cuadrilátero poco a poco el peleador de Zacatecas busca castigar las zonas blandas. El peleador Bebi Rodríguez. Es también el peleador Héctor Pantera blanco. Estamos en la recta final en los segundos. Cuidado de cerca. Empiezan a tirar lo que tienen. El peleador Pantera cancun. Empieza a soltar la izquierda. Responde el peleador Bebi con también con una zurda. Cuidado que lo está midiendo. Se están midiendo. Suenan los últimos 10 segundos de este primer asalto. Vamos a ver cómo termina el primero. Están estudiando al adversario, ambos oponentes. Ahí sale con todo el peleador Pantera blanco de Cancún. Intenta conectar nuevamente. Parece que ya se dio cuenta que tiene que entrar al ruedo. Porque el peleador de Zacatecas estaba entrando con poder y autoridad. El peleador Bebi Rodríguez responde con zurda. Me parece que es zurdo. Vuelve a responder el peleador Pantera. Ya lo vio por dónde puede entrar. También por dónde pudiese responder. E intenta cuidarse de la zurda, pero también de la derecha. Esquiva muy bien ese recto de izquierda que alcanzaba a meter el peleador Bebi Rodríguez. En el centro del cuadrilátero. Cuidado, cuidado que cuando repites la misma dosis te pueden recibir de una manera correcta. Entra el peleador Bebi Rodríguez que poco a poco se empieza a desarrollar en el centro. Entre el peleador blanco, Pantera blanco, poco a poco también intenta descifrar de qué manera puede desarmar la guardia poderosa del peleador Bebi. Lo conecta con derecha, alcanza a interferir el guante del oponente Bebi Rodríguez. Lo hace retroceder poco a poco. El peleador Pantera blanco bien plantado sobre el cuadrilátero. Inmovible no se echa para atrás, siempre para adelante al igual que el peleador Bebi Rodríguez. Estamos en una pelea preestelar. Antes de terminar busca soltar la derecha. También la izquierda poco a poco entra con fuerza. Cuidado que lo puede recibir ahí con una derecha de óper. Poder pudiese ser letal. Ahí está buscando el óper con izquierda como ya lo habíamos comentado. Oja, recibe, castiga la parte blanda. Parece que lo hizo sentir. Parece que está sentido el peleador. Parece que está sentido. Parece que está sentido. Parece que está sentido. Tiene que abrazar. Recibió dos contactos ahí en las partes blandas. Terminó abrazándolo. Recibe muy bien el peleador blanco. Sabe que está tocado el peleador. Y es ahora o nunca donde tiene que meter al acelerador. Tal vez se pudiese acabar antes de los cuatro asaltos. Busca el peleador Baby Rodríguez. Espacio para poder respirar y llevar combustible a los músculos. Lo recibe el peleador nuevamente. Parece que le pusieron freno de mano al peleador Baby Rodríguez que termina abrazando. Allá va hacia adelante el peleador Baby Rodríguez. Intenta recibirlo. Lo conecta con derecha. También el peleador Pantera Blanco responde a lo que trae. Allá viene el refri a separarlos para darle continuidad a esta pelea. En el centro del cuadridate lo recibe. Responde con izquierda. La tiene, busca el recorrido. La tiene, guardia cruzada. Choque de brazos del otro costado. El peleador Pantera Blanco de la ciudad de Cancún contra el peleador Baby Rodríguez de la ciudad de Zacatecas. Vamos a ver quién se lleva este gane en esta pelea. Cruzan brazos. Choca alcanza a conectar. Cuidado. Ese último zurdazo que le alcanzó a meter lo puso mal. Lo lleva tras las cuerdas. Vuelve a regresar el peleador. Busca la zurda. Intenta buscar por dónde sueltan los últimos 10 segundos de este encuentro, de este asalto. Busca entrar con izquierda. Lo conecta con derecha. Cuidado. Se enoja el peleador Blanco. Busca responder antes de que acabe. Y suena la campana. Sale con todo el peleador Baby. Cuidado que en una de esas puede salir contraproducente. Responde el peleador Blanco. Demostrando que también todavía tiene fuerza para responder. Busca conectar derecha e izquierda con un cross. Lo recibe muy bien el peleador cancúnese Pantera Blanco. Lo separa el referee porque lo estaba cargando plenamente. Baja. Entra la derecha, la izquierda. Cuidado. Se escurre el peleador Pantera Blanco. Alcanza a cargarlo. La humanidad se entrelaza. Tiene que intervenir el referee. Vamos a ver de qué manera entra el peleador Blanco. Recibe zurda. Lo termina abrazando el peleador. Baby. Busca el espacio. Entra. Aja. Conectan ambos. La humanidad. Busca doblar. Intenta castigar la zona hepática. Allá va buscando también hacer efecto bajo la humanidad del peleador Blanco. Busca el espacio. Es que están tirando abajo y descuidando arriba. Aja. Alcanza a cruzar con un volado de derecha. Aja. Le sacude las ideas al peleador Blanco de Cancún. Pero no cae. Recibe castigo. Absorbe. Vuelve a recibir la derecha poderosa del peleador Baby Rodríguez de Zacatecas. Tiene que responder el peleador cancunese. Pantera Blanco vuelve a conectar. Cada que entra el peleador de Zacatecas hace daño. A la humanidad del peleador Blanco Pantera. Responde el peleador Blanco que poco a poco intenta entrar de lleno. Ahí está. Entra el recto sobre el rostro del peleador Baby Rodríguez. Responde. Aja. Huelpe doble hacia la parte blanda del abdomen. Responde con derecha el peleador Baby Rodríguez de Zacatecas. Vamos a ver de qué manera. Aja. Intenta tener. Derecha e izquierda lo recibe con derecha plenamente. Buscando el espacio del peleador. Aja. Pantera Blanco alcanza a evadir ligeramente ese contacto con derecha el peleador cancunense. Pantera Blanco. Allá va del otro costado. Ahí tiene que intervenir el referee porque están entrelazados allá. Intenta lo consigue. Hace daño al peleador cancunense. Lo sacuden. Allá va del otro costado. Tiene que pensar bien de qué manera va a entrar el peleador Pantera. Lo vuelven a castigar. Cuidado, cuidado que empieza a perder potencia en los brazos. Cuidado, cuidado. Poco a poco el peleador Baby Rodríguez. ¡Ah! Lo levanta con un óper. Seguramente causó daño. ¡Aja! Derecha e izquierda. Se anime el peleador Baby Rodríguez. Y va a terminar su trabajo. Y va encima de la presa el peleador Baby Rodríguez. Decide irse para atrás. Decide irse para atrás. Cruzado lo recibe el peleador cancunense. El Pantera Blanco. Suenan los últimos 10 segundos de este asalto. Vamos a ver de qué manera intenta con una combinación izquierda-derecha. Lo recibe con un recto de derecha. Ahí está estimado. Parece que estamos en el último asalto, me parece. Y vamos a ver de qué manera termina. Chocan los puños en señal de respeto ambos luchadores, ambos pugilistas. Vamos a ver de qué manera ahí empieza el peleador Pantera. Y allá va con todo. El peleador Pantera recibe derecha-izquierda. El peleador Pantera dispuesto a salir el todo por el todo. Lo conecta. Cuidado. Busca las partes blandas. Lo recibe con sur del peleador. Baby lo conectan arriba-abajo. Empiezan a soltar todo lo que tiene. Recibe también castigo el peleador. Intenta cuadrarlo con una derecha. Busca. Vuelve a conectarlo derecha-izquierda. Ya conoce la entrada y salida del peleador. Intenta recibirlo. Allá va el peleador. Blanco Pantera de Cancún. Quintana Roo. Buscando. Lo conecta con la zurda. Alcanza a absorber el impacto. ¡Aja! Alcanza a sacudir la humanidad del peleador cancunense. El peleador Baby. ¡Aja! Lo vuelve a conectar con zurda. Allá van tres que le proloca en la misma zona del rostro. Vamos a ver. Cuidado que esas zurdas son letales. Intenta buscarlo. Allá va el paso. Intenta de seguida. Intenta levantarlo con ópera. No lo consigue. Cuidado. Cruzan. Fuerza. ¡Aja! Lo recibe. Termina abrazándolo. Oxígeno para los pulmones y para los músculos. Entran los dos. Se reparten castigo de manera brutal. Allá en un costado cerca del referee. Vuelve a entrar la derecha poderosa del peleador Baby. Rodríguez de Zacatecas. ¡Epa! Alcanza a salir del otro costado. Indicaciones del referee que se suelten para que continúe la función. Boxística. ¡Aja! Alcanza a soltar un derechazo el peleador Baby Rodríguez que hasta el momento. ¡Aja! Le suelta un derechazo el peleador cancunense. Pantera Blanco retrocede. Muy bien el peleador. Cruzan. Choque de cuerpos ahí. Muy bien el referee indicando. Continúe. Le busca el espacio el peleador Pantera. Le busca el espacio. Suelta a la derecha el peleador Pantera. Alcanza su destino final. Busca el espacio. Parece que le hizo daño. Parece que le hizo daño al peleador Baby Rodríguez. A ver que el tiempo sigue su curso. Estamos en el último asalto. Estamos en el último asalto. Allá va con todo el peleador cancunense. Y el peleador de Zacatecas la tiene. Intenta derecha e izquierda. Termina abrazando la extremidad superior del peleador Pantera. Blanco la tiene. Intenta golpear con un recto. No lo consigue. Se reparte. Le entrega una derecha que absorbe de manera natural el peleador cancunense. Le suelta derecha e izquierda. Ya está cansado el peleador Zacatecas. El peleador de Zacatecas está cansado. Pero entra con todo. Lo levanta con una derecha de volado. Lo recibe y termina la pelea. Muy bien ambos peleadores. Dando una cátedra y una altura de pelea. No quedando mal con la afición y con ustedes. Que nos siguen a través de la Podrepe Deportes. Llevándole los mejores encuentros. Las mejores funciones de boxe. Entre muchas, muchas otras más. Ahí está. Es cuestión de segundos. Ahí está. Vamos a escuchar. El resultado de esta confinita. Los jueces. Santos, ganador. Por decisión unánime. Manuel, el feliz. Los fiches. Ahí está, estimados seguidores. La pelea fue cerrada. Los jueces le dan...